Hoy arrancamos un trabajo que, si tenemos la capacidad de construir alrededor de esto una política de Estado, seguramente nos va a permitir girar 20, 30 o 40 años y sentir que, más allá de las diferencias y las peleas políticas, hicimos nuestra tarea y que le dimos a la Argentina un proyecto de crecimiento y de desarrollo de largo plazo. Porque, en definitiva, este sector, estos proyectos, son proyectos que necesitan reglas y estabilidad de largo plazo. En definitiva, vinimos a sumarnos a esa enorme revolución energética que ustedes están llevando adelante. Sabemos que este es un sueño y un proyecto de hace años. No venimos ni a refundar nada ni a inventar nada. Venimos a sumarnos, a decirles que le damos un valor estratégico como nación y como gobierno. Y que, para eso, la decisión del presidente y de cada uno de nosotros es ponernos al servicio de esa enorme tarea que empresarios y trabajadores vienen llevando adelante para que la suma sea empresarios, trabajadores, provincias y Estado Nacional construyendo la revolución energética que le dé soberanía a la Argentina, pero, sobre todo, un cambio definitivo de matriz y de balanza comercial. Muchas gracias.